y aumentan los traumas, las intoxicaciones alcohólicas, los problemas gastrointestinales por la diarrea o vómito, el gastritis, por el exceso de comida, de ácido, de picante, de alcohol y por supuesto, paciente con trastorno de la conducta debido al mismo alcohol paciente accidentado debido a la alegría y la euforia que te produce ese alcohol produce muchos accidentes, los motores son el número uno, motorista, motorista piénsalo ahora, ahora, mañana vas a estar en barrio, te vas a evacuar la cama te vas a orinar la cama, vas a querer caminar y nunca más podrás hacerlo no seas tonto, piénsalo ahora chau 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 chau